Claro, porque por ejemplo de pronto un barrio le interesa más patrullaje para la seguridad y tal vez a otro barrio para derrotar la inseguridad o la delincuencia necesita inversión, trabajo, obra pública, que se yo, ¿no? Es totalmente de acuerdo, es muy complejo y por eso es bastante interesante cómo se... Me preguntan mucho sobre la bicicleta pública, Pavel, sobre el tema del tránsito, si van a retomar este proyecto. Creo que se lo pregunté yo a Wilson en algún momento, ¿tienen pensado retomar este proyecto que quedó ahí en el olvido? Sí, pero además me valgo de tu programa para levantar una queja porque tengo información, ya le he dicho a la persona encargada de la transición, ya le expresamos el día de ayer, ¿qué me preocupa? Porque la Secretaría de Movilidad está haciendo hoy un contrato para entregar, me parece que son 120 bicicletas, alguna cuestión así, a una universidad del país, por un monto que yo simplemente hice, quiero saber qué mismo es, ¿no? Yo no soy alarmista, sí soy fuerte, enfático, decidido y duro cuando tengo que tomar una decisión, pero no soy alarmista. Pero, ¿por qué te digo que no soy alarmista? Porque ayer hacía el cálculo y me decían, esto es lo que podría costar, este número de bicicletas. Hice la división simple y me salía más o menos a 7 mil dólares por bicicleta. Entonces, ojo, ¿qué está pasando ahí? ¿No es cierto? Están sumando mantenimiento, es la administración por cuatro años, qué sé yo, lo que fuera. Entonces, ¿para qué? No avancen con ese contrato. Si van a contratar algo hoy que me toca ejecutar a mí, le he dicho al alcalde de Guarderas que en algún caso avancemos y nos damos de acuerdo en lo que tenga que dejar contratado, déjelo. Porque tampoco me interesa paralizar la ciudad. Pero cosas como estas, ¿no es cierto?, que no se ven bien incluso, ¿sí? Le he dicho que por favor pare porque, así que cierro la entrevista contigo y le llamaré al alcalde de Guarderas a expresarle mi preocupación sobre esto. Es posible que ya tenga una respuesta respecto a la queja que le hicimos el día de ayer y ojalá no sea cierto. Y si es cierto, más bien que paren eso porque vamos a resucitar la bicicleta pública, 100%, pero tenemos que hacerlo con estándares de calidad, con el precio más... Aquí lo que yo me encargaré siempre es como de que esta ecuación se cumpla, ¿no? El precio más bajo y la calidad más alta. Así que mientras aseguremos esas dos cosas, ¿no es cierto?, podremos avanzar para que la ciudad vuelva a tener, esto es duro porque ya teníamos y lo perdimos, vuelva a tener un sistema de bicicleta pública, también incentivaré al sector privado para que ponga esta como una iniciativa privada, pero que en Quito no falten bicicletas a la disposición de la ciudadanía para poder moverse de una manera más limpia, más sana, que le va a hacer muy bien al tráfico, al tremendo tráfico que tiene esta ciudad. Pavel Muñoz, alcalde electo de la ciudad de Quito, es un gusto, Pavel, felicitarte de verdad. Creo que la gente en Quito ha tomado una sabia decisión, creo que la campaña tuvo su efecto, creo que la gente al final dijo, ok, no le vamos a dar la ciudad a la incertidumbre, que era lo que posiblemente iba a ocurrir con Yunda, no íbamos a caer en una situación media complicada con otros actores y han decidido confiar en ustedes precisamente por el proyecto de ciudad que merece Quito. Que sea de tu mano, Pavel, y que Quito tenga muy buenos resultados. Sus palabras para despedirnos. Primero, muy agradecido no solamente por las palabras que está expresando Nelson, sino por los deseos que seguramente la gente está escribiendo ahora en el programa. Dios les pague, si algo necesito es las bendiciones de mis vecinos y mis vecinas para lo que decía, no fallarles. Quito efectivamente creo que apostó por la improvisación, digamos por la competencia y no por la improvisación, apostó por la experiencia y no por la improvisación, apostó por la seriedad y no por el chiste, no es cierto, malo muchas veces, y por lo tanto a mí me corresponde comprobar con trabajo que tomó la decisión adecuada, y ese trabajo antes de que sea posesionado ya lo estoy haciendo sin descanso porque le dije a Quito que me voy a entregar en alma, corazón y vida para que Quito renazca y ese es mi ofrecimiento. Qué bueno, Pavel Muñoz, chau chau, nos vemos. Chau chau, chau Nelson, gracias. Muy bien, ahí estuvo Pavel, el flamante alcalde electo de Quito, tiene un gran trabajo por delante, cosas interesantes, puntuales, obviamente el tiempo es corto, pero no va a ser la última vez, con Pavel podemos estar conversando siempre porque la idea es esa, ¿no? La idea es que la gente pues diga, ok, falta esto, yo creo que es muy importante el tema de resolver los problemas del día al día, lo que decía Pavel, ¿no? Porque, y otra cosa, las realidades son distintas, créanlo que las realidades son distintas. Y otra cosa, las realidades son distintas.